bienvenidos de nuevo amigos de mister robot el día de hoy vamos a ver cómo se resuelve el wall maze el laberinto pero como se resuelve no bloque por bloque sino con sensores va a ser un poquito diferente vamos a hacer algo diferente a lo que haría uno normalmente que es el ensayo error entonces aquí lo vamos a hacer con sensores entonces para ver cómo funciona nos vamos a dirigir a nuestro laberinto al wall maze aquí tenemos el wall maze listo y vamos a empezar a hacer esto primero vamos a ver cómo mi robot tiene que hombre lo tengo que poner más rápido listo pues lo vamos a poner rápido 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 le ponemos la velocidad esto es lo que ya lo hemos visto también vamos a poner a que nos traza el recorrido simplemente por efectos de pedagógicos listo vamos a poner que poder ver el recorrido que hace porque van a ver que él no hace el recorrido más corto pero al tener en cuenta que lo hago con los sensores y el más eficiente listo entonces lo primero que yo voy a hacer es poner un bloque que me repita por siempre lo que voy a hacer en este momento y que voy a hacer que si primero que todo que mientras la distancia sea mayor a 260 porque 260 porque un cuadro es 250 listo que si la distancia es mayor a 250 mientras que la distancia sea mayor a 250 perdón el avance a 260 avance y voltea a la derecha porque a la derecha porque va a ir detectando el borde derecho los bordes derechos hasta que llegue acá porque porque así va recorriendo como al lado de la pared cuando uno está un laberinto uno no sabe muy bien que uno va tocando las paredes para ver por dónde anda esto es más o menos lo que va a hacer el robo listo entonces mientras pongo el guay aquí que la distancia sea mayor a 260 listo él me va a ir adelante y voltear a la derecha entonces si la distancia es mayor a 260 él va a ir hacia adelante y voltear a la derecha porque a la derecha porque simplemente va a censar la pared derecha también lo podríamos hacer hacia la izquierda si quisiéramos puede demorar un poquito más en este caso pero se podría hacer entonces va a ir hacia adelante 250 y voltear a la derecha esto lo ponemos dentro del mientras del guay y ahora lo que va a hacer mi robot es que vamos a poner una condición que si la distancia es menor ok que si en caso de que cuando voltee la distancia sea menor a 260 o sea que no puede avanzar le vamos a poner una condición y esa condición es que si la distancia es menor a 260 hombre me vaya a voltear a la izquierda hasta que la distancia sea de nuevo mayor a 260 entonces le vamos a poner aquí que si la distancia es menor listo aquí a 260 mientras que nos cargamos poniendo lo que es si eso llega a pasar entonces lo que vamos a hacer es que mi voy a repetir que voy a repetir voy a repetir que voltee hacia la izquierda listo voy a repetir que voltee hacia la izquierda yo lo puedo cambiar ahí en los bloques o lo puedo cambiar una vez lo pongo aquí en el escenario de programación los scripts y hasta cuándo hombre lo voy hasta que va a repetir eso hasta que sea mayor a 260 de nuevo ese condición lo va a poner dentro del mientras porque en el momento que voltea si mientras que eso pasa chachachá listo en este caso lo que va a pasar es que no nos va a parar a parar Eduardo entonces que hacemos bueno vamos a poner otra condición vamos a poner un if else listo entonces vamos a sacar todo esto de aquí para que veamos como lo vamos a hacer en un momentico este if else lo voy a poner acá entonces perdón es el if else nos brinda dos posibilidades una si es verdad y la otra si es falsa entonces si el de abajo si el sensor de abajo si el sensor de abajo el down i detecta rojo el va a parar de lo contrario me va a hacer todo esto que le pusimos que haga que es ir hacia adelante y voltear a la derecha listo esta de pronto en la programación con sensores más rápida pues es muy buena es muy muy ya muy depurada hay otras que pueden ser más depuradas aún ya cuestión de ustedes averiguarlas y hacerlas y cacharrear como decimos nosotros para que les funcione mejor y ahora pongo esto en el else entonces vamos a leer esa programación que hicimos primero que todo la velocidad de mi robot va a ser 100 y para el giro 100 voy a poner el lápiz en color verde para que lo haga ahora lo va a poner lo activar y vamos leyendo esto primero siempre y cuando la distancia sea mayor a 260 él va a recorrer 250 y voltear a la derecha cada vez que voltea a la derecha si no hay por donde voltear él sigue volteando a la izquierda hasta que encuentre espacio para seguir avanzando ¿sí? bueno, eso es lo principal y lo que puse al principio es que si detecta el piso en la parte roja que es como la bandera cuadros pues pare vamos a ver que ahí por ejemplo el robot uno diría se perdió no, está tocando las paredes y aquí va a ir hasta la D y se va a devolver cuando uno está en un laberinto uno va tocando paredes sobre todo si estamos a oscuras si no vemos bien estamos tratando de avanzar uno ve con las paredes va censando eso es lo que está haciendo nuestro robot él está censando por dónde puede ir cuál sería el recorrido en el momento que él lo haga para que llegue él debe parar ¿listo? si no nos para no es que no hayamos fallado simplemente que hay que modificar el código hay que mirarlo recordemos que esto es un código que estamos ahí haciendo sobre la marcha y de pronto hay cosas por cambiar puede pasar puede suceder listo aquí ya estamos ya en la recta final vamos a ver como nuestro robot cada vez voltea a la derecha no encuentra espacio entonces vuelve a voltear a la izquierda y sigue avanzando listo esto lo hicimos con funciones anidas que es anidado que va una dentro de la otra podemos ver que el while va dentro del forever el if else va dentro del while tenemos un if dentro del else tenemos un repeat until dentro del if entonces eso es una cosa dentro de la otra es como cuando decimos ¿sí? si me puedo ir en bus me puedo ir en taxi si me voy en bus tengo dos posibilidades muy sentado muy parado si me voy sentado tengo dos posibilidades voy solo voy acompañado bueno ahora con la pandemia de pronto no vamos acompañados pues no importa las posibilidades y la condición ahí llegó y vemos que en ese momento para y vemos como nuestro bloque se queda ahí en el stop driving porque ese es el bloque principal entonces ahí podemos ver que logramos nuestro objetivo ¿listo? bueno espero que les hayan visto la forma de resolver este laberinto con esas funciones como siempre no queda sino decirles que se suscriban aquí a nuestro canal aquí en la carita de Mr. Roboto y bueno esto fue todo por hoy en Mr. Roboto Robótica para mentes inquietas y gracias gracias